Este canal es irreal y grosero, los bancos que aquí salen son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie los debe de ver. Gracias por ver el video. 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 Me tumbaron, güey. Me tumbaron los culos, güey. Tú vas ya super adelantado, güey. ¡A la madre, a la madre, a la madre, a la madre! Ya llegaste, culero. Ahorita hablaste bien ¿Qué fue lo pendejo? Yo me califique y no hice nada Literal Como cuando pasas la carrera sin estudiar Aquí nada más Tengo que pegarme aquí los chicles Porque si no la canela Me va a arrastrar ¿La qué? La canela Esa que tira el tronco ese que cae ¿Canela? Sí, güey No la he visto, a ver Ah, ok, ok, ya Ah, no habías visto el nivel, pues No, este nivel no lo había visto Ahí voy Cuando me dijiste canela Imaginé a canelita, güey Ay, no, tampoco, güey Del jueguito ¿Puedo llegar primero? ¿Puedo llegar primero? ¿Él es el que va primero? ¿Salví qué? ¿Él es el que va primero? ¿Éras la paloma? Sí, sí, bueno La parte de abajo es paloma Y la parte de arriba es azul Sí, sí te vi, sí te vi Ah, estoy adelante, güey No me gusta Soy el primero, güey No mames ¿Qué pido? Salí volando, tú Joder, me dio el ray Ay, güey Este es mi némesis Porque no me puedo agarrar, güey Este es mi némesis Ya me vas avanzando No te veo No, estoy hasta atrás, güey Ya, ya, pase, ya, pase Ya, pase, ya, pase Me dicen que por aquí Güey, no salto esta mierda Ya, ya, llegué, ya, llegué Ya llegaste, güey Ay, doy pena a Gina, güey Yo, no, no No, 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 no me tires, güey No, no, no me tires, güey, no Ah, puta madre Esta madre, güey, no me gusta Ah, ya, ya te vi Ah, perro No, no mames Güey, no Qué feo juego, güey Qué feo, güey Valiendo vergas, güey Ahora sí ya te animas a pasar O sigues en el primer nivel Ah, la madre, güey Esto es de puertas, güey Chíngate Güey, pero no te esperas Que los demás se choquen Güey, pero soy bien pendejo, güey Y hay puro pinche hot dog Bótense al carajo Ah, estás hasta atrás como yo Yo me voy a esperar tantito A ver cuál es la puerta indicada A ver Simón, esta es No A la madre Con corte sales de ahí Sí, güey Hace rato Hace rato pasé Después de que te fuiste Seguí jugando Y sí pasé, güey Que fue lo que me ardí Y dije Puta madre Lo hubiera yo grabado Y pasé dos veces Me gusta quedar mal con los demás, ¿verdad? Sí, güey Como que cuando estoy solo Juego mejor Ah, la madre Ah, la onda Ya perdí Llegas, llegas ¿Clasificaste? Sí Yo sí te clasificé Yo no, güey No entiendo Ese de las puertas Yo no puedo Mira, ya somos casi gemelos Ya, es como me voy a cambiar Eres un culo ¡Gracias! ¡Gracias!